¿Qué es un decibelio o db? Decibelio o db, unidad para expresar la relación entre dos cantidades físicas, generalmente cantidades de energía acústica o eléctrica, o para medir el volumen relativo de los sonidos. Un decibel, 0,1 bel, equivale a 10 veces el logaritmo común de la relación de potencia. Expresada como fórmula, la intensidad de un sonido en decibeles es 10 log sobre 10, S1 barra diagonal S2, donde S1 y S2 son la intensidad de los dos sonidos. Es decir, duplicar la intensidad de un sonido supone un aumento de poco más de 3 decibeles. En el uso habitual, la especificación de la intensidad de un sonido implica una comparación de la intensidad del sonido con la de un sonido apenas perceptible para el oído humano. Por ejemplo, un sonido de 60 db o 6 belios, como el del habla normal, es 6 potencias de 10, es decir, 106 o un millón de veces más intenso que un sonido apenas detectable, como un leve susurro, de un decibel. Los decibeles también se utilizan de manera más general para expresar la relación logarítmica de dos magnitudes de cualquier unidad, como dos voltajes o corrientes eléctricas o cantidades acústicas análogas. En los casos en que la relación es una cantidad al cuadrado, un decibelio equivale a 20 veces el logaritmo común de la relación. El término bel deriva del nombre de Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. La unidad decibelio se utiliza porque una diferencia de un decibelio en el volumen entre dos sonidos es la diferencia más pequeña detectable por el oído humano. ¿Qué es un búmetro? Medidor VU VU es una abreviatura de unidad de volumen. Así, un búmetro es un dispositivo para medir el nivel de intensidad del sonido con equipos de audio, como amplificadores y grabadores. Aunque las medidas indicadas en dicho medidor están en decibeles, el nivel cero no debe confundirse con cero db, que es el umbral de audición. En dichos medidores, cero indica el nivel máximo libre de distorsión que puede manejar el dispositivo con otros valores mayores o menores que el nivel cero indicados como decibeles positivos y negativos en relación con él, respectivamente. VU nivel cero Un nivel de potencia de referencia mostrado en un búmetro. Aunque cero VU se muestra en un búmetro como el punto de modulación 100%, no es idéntico a la referencia llamada nivel cero, que de hecho se refiere a menos 4db o menos 4bus en el búmetro. El nivel cero es el nivel de referencia obtenido con una señal de 1000 Hz y un milivatio de potencia en una línea o circuito de 600 ohmios de resistencia. El nivel de voltaje correspondiente es 0,773 voltios. Este nivel a veces se denomina cero db. Se pueden describir otros niveles en referencia a él, por ejemplo, cero VU es, más 4db y representa un nivel de voltaje de 1228 voltios. En la práctica, los dispositivos analógicos tienen un margen considerable por encima de cero VU para permitir niveles máximos. Los sistemas de grabación digital, por otro lado, tienen poco o ningún margen dinámico debido a su rango dinámico fijo, que suele ser mayor que el de los sistemas analógicos. El diagrama muestra un búmetro con una escala de decibelios de menos 20a, más 3db y un porcentaje lineal de escala de modulación de cero a 100% debajo. Un medidor que es lineal en decibelios se le llama medidor de programa de picos, PPM, y se usa comúnmente en Gran Bretaña. Gracias por ver el video.